El Tribunal Supremo Electoral realizó este domingo 28 de enero el último simulacro electoral y de transmisión de datos en distintos centros escolares que han sido habilitados como centros de votación para las elecciones del próximo 4 de febrero. Los objetivos de la actividad son mejorar la distribución del equipo informático y superar las fallas técnicas identificadas en el primer simulacro. El evento se desarrolló de manera simultánea en más de 1.500 centros de votación a nivel nacional, lo que representa el 94% de los que estarán a disposición para las elecciones presidenciales y legislativas de este 2024.